La visita también fue revisar fortalezas, capacidades de la institución y buscar nuevas alianzas con nuevos proyectos en la cual la cooperación es muy importante y por supuesto también motivar a graduados, profesores, personal administrativo, personal de gestión a que participen en las becas Erasmus, que son becas que fortalecen la capacidad de las instituciones y la formación de capacidades, competencias. Vengo hoy, 18 de julio, a visitar la Nueva Cida Gerardo Barrios para ver unos proyectos de la Unión Europea, también para entretenerme con estudiantes, cuerpo profesoral, managers de la universidad, con el objetivo de ver lo que se hace con los fondos de la Unión Europea y también de ver cómo la universidad de 40 años se desarrolla, se moderniza y prepara a los chicos, a los estudiantes a tener un futuro y a cambiar su país y a también alimentar esta relación que tenemos nosotros entre la Unión Europea, El Salvador y América Central. Este día hemos estado en compañía del embajador de la Unión Europea presentando los principales avances del proyecto Smart News. Para nosotros el proyecto consiste en formación docente, formación estudiantil y lo más importante, la incorporación de tecnologías en la enseñanza de enfermería, precisamente porque ya estamos en los hospitales utilizando tecnología, utilizando ya no los expedientes en papel, sino que ya en digital, de manera digital y así es como nosotros hemos ido desarrollando diversas metodologías de enseñanza con los docentes, aplicándolo a los estudiantes también y estamos integrando nuevas asignaturas en el plan de estudio de enfermería.